Vamos Cerecita, yo estoy contigo, vamos, vamos, vamos Momentos emocionantes Momentos impactantes ¿Cómo llegó usted aquí? Mi hija me hablaba mucho de su familia ¿Su hija? Pensé que no tenía Tuve una hija Claudia Claudia Llanos No te pierdas, al fondo del sitio Este miércoles a las 8 de la noche En América